Desde el primero de junio, cuando la SB 562 se quedó detenida en la asamblea estatal, se han visto marchas a favor de la propuesta que daría acceso a cobertura médica a todos los californianos sin importar su estatus migratorio. La reunión de hoy fue en Southgate. Yo vine por mi propia cuenta para apoyar esta medida porque creo que es una de las medidas que más nos apoyaría como comunidad hispana y pues a comunidad en general. Desde temprano, familias y profesionales se reunieron en el parque Hollytale con el fin de llegar hasta las oficinas del asambleísta Anthony Rendón para presionarlo a que apoye la propuesta. Que la saque del comité de reglas y permita que vaya al voto, que siga el proceso legislativo, que su comunidad, más que ninguna otra, es la más vulnerable. Somos latinos, trabajadores. Pero todavía hay muchas preguntas sobre el financiamiento de la medida, en especial por el gobernador Jerry Brown. Los republicanos notan que como Estado no podrían cubrir los costos y los demócratas tendrían que convencer al presidente Trump de otorgarle a California los fondos del Medicaid y Medicare. Sin embargo, quienes apoyan el cambio aseguran que la necesidad es urgente. Este es un asunto que no va a terminar hoy, mañana o el año que viene. Mucha gente está sufriendo, está muriendo, no tiene acceso de cuidado del médico. Entonces, necesitamos que nuestros líderes ponen atención a su gente, a las personas que ellas representan y arregla el sistema de salud. Los mismos profesionales están preocupados por la falta de medios para familias de bajos recursos o sin documentos. Lo que pasa en la clínica es que vemos muchas personas que no pueden pagar sus medicamentos, vienen a la clínica con la presión alta, muy alta, con su azúcar, sin control. Sandra O'Neill, Noticias Univision. Gracias por ver el video.